Me da cambio, por favor. Hombre, José Domingo, qué sorpresa. ¿Qué haces tú aquí? Hola, don Luis. Ya lo ve, hace tiempo que trabajo aquí. Mira qué casualidad. Ayer mismo hablaba de ti. Sabes, estoy montando un Belén viviente para estas navidades. Y necesitaba un rey para al Cesar. Si tú quisieras... Pues lo siento, pero no quiero. Pero no hay mucho que hacer, hombre. Solamente vestirte de rey mago y repartir regalos entre los niños y los ancianos. No me interesan esos folclores, padre. No. ¿Sabe lo que más me jode de la iglesia católica? No. Que no hay santos negros. ¿Cómo que no? ¿Y San Martín de Porres, por ejemplo? Fray Escobar. ¿Sí? Ya lo ve. Uno que hay negro y lo tienen solo para barrer. Pero yo te ofrezco a ser de rey, no de barrendero. ¿Has decidido? No se desanima nunca, ¿verdad? Mi religión no me lo permite. Pues la mía no me permite seguirle el juego a los blancos. Tienes lo de Fray Escobar metido aquí en el cojo, ¿eh? Pero si eso fue hace tiempo, hombre. Ahora hay aspiradoras. ¿Y lo de los regalos a los niños y a los viejos, o qué? ¿No te ilusiona? Me lo pensaré. Bueno, algo es algo. Eso me vale. Eh. Hacen trampa. ¿Qué? Ellos hacen trampa. Desde donde está sentado, el gusano puede ver el reflejo de sus cartas. Lo mejor. Lo mejor a veces. ¿Es eso cierto? Cuando no lleva jugada, el gusano tose. ¡Mierda! Así lleva toda la noche, te siento el cabo. Los voy a... Claro que ahora es cuando puedo ganarlo. ¿Y tú por qué me lo has dicho? Cuando cien pies gana, el dinero es para cien pies. Cuando usted gana, el dinero es para la gente. Cuando yo digo que tienes vocación de rey vago.